Subtitulado por Jnkoil Siento amor hacia ti Con la roja de callador Que te amanecerá tu visión Contenía de un rechazo Si conocemos el día de vida Pues el día soy enamorado Oltamari, tu mirada no hay capirón Oltamari, hermosa Como una flor Oltamari, hermosa la venga a un hijo, hoy tamari de moza, como una flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!